Se va por acá. Estamos al aire. Una pregunta por persona, por favor. Esto. Gracias. Pero primero vino que no va a pasar. No va a pasar, por favor. Me quedó una pregunta que no sabemos que él. Bueno, bueno, tiene que todo mucho extraño que va a venir, que va a venir, que va a venir a su espacio. Descuento. Entre la Secretaria de Medio Ambiente y la Gerencia del Centro, comenzamos un día a rayar papel y se nos ocurrió hacer la Semana del Centro. Vamos a darle amor al centro. ¿De qué consta esta semana? Nos vamos a centrar en seis sitios del centro de la Comuna 10, donde vamos a hacer una intervención integral. Van a participar, en este caso, Medio Ambiente, Ornato y Aceo, Jardín Botánico, Área Metropolitana, diferentes dependencias, Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, Inclusión Social y Comerciantes, Comunidad, Empresas. Entonces, cuando nace todo eso, todos dicen, ¿cómo apoyamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestro granito de arena? Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de coordinar en todo ese tema y decirle, bueno, vamos a darle amor al centro, ¿cómo? Vamos a cuidar mi espacio aquí, la fachada acá, la jardinera, la basura, el parque, o sea, todo eso, una intervención integral. Necesitamos que todos nos concentricemos de que este es nuestro territorio y esto lo podemos hacer, pero juntos, o sea, solitos nos queda muy difícil a la administración. En cambio, en compañía de todos ustedes y de todo este equipo inmenso, pues va a ser maravilloso y este es un piloto que queremos que institucionalice, queremos nuestra prueba donde vamos a mirar cómo van las cosas que van a funcionar, lo que tenemos que ir atornillando, pero finalmente es por la ciudad, es por devolvernos esos espacios, por recuperar esos espacios que son nuestros. El centro es de todos y para todos, aquí cabemos todos, pero cabemos organizados. Entonces, esta es como nuestra apuesta, aquí pues en compañía de Ana La Secre, pues que nos ha ayudado mucho y ha estado súper presente con todo el compromiso, pues porque es un tema de ornato y aseo, es un tema de limpieza, es un tema de recuperar esto que es nuestro. ¿Y cómo hacen para tener ese contacto con las comunidades, con los públicos, con los comerciantes, con la gente que habita todos los espacios de la ciudad? ¿Hay un material impreso que los invitan a participar de esta actividad y que se hace después para que sea efectivo este programa? Pues nosotros, nosotros permanentemente tenemos que estar en reuniones con las corporaciones, con la gente, con la comunidad, con la policía, y entonces comenzamos a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y esto se creció y esto ha sido por redes sociales, y entonces ya nos escriben cómo nos vinculamos, cómo estamos, qué hacemos. Entonces ha sido un bebé que está creciendo, entonces ahorita le decía a la secreta que estamos teniendo un bebé aquí, pues es que eso ha crecido de como lo hicimos, como lo pensamos hace dos semanas, a ver todas las reacciones de la gente, de la comunidad, pues es muy satisfactorio. Inicialmente nos hemos reunido con la Gran Manzana, con Coltejer que nos ha apoyado, con diferentes comerciantes, entonces es ir impactando, ir aumentando como este efecto onda entre todos. Y bueno, aquí estamos, es un piloto, esperemos que sea institución ELICE, y vamos pues para adelante con eso. ¿Cuándo va a ser esa nacimiento de ese bebé? O sea, ¿cuándo va a ser esa semana? ¿Están haciendo? ¿Cuándo va a ser esa semana? Ayer, ayer nació. ¿Y cuánto? Ayer, ayer. ¿Y cuánto? 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 Son seis días, son seis días. Ayer fue, ayer fue en Cisneros, en los bajos del metro de Cisneros. El metro pues estuvo con nosotros toda la mañana, todo lo que se pudo rescatar y recuperar de espacio fue inmenso, de espacio público también estuvo con nosotros, porque es que se van adueñando de las aceras, se van adueñando de la mitad de la calle, y es ese espacio de nosotros. Hoy toca todo Junín, desde la playa hasta el parque Bolívar. Mañana vamos a estar dándole amor a la plazoleta del claustro, en San Ignacio. Pasado mañana, el miércoles, vamos a estar en Maturín, entre Cúcuta, entre Cúcuta, Maturín, entre Cúcuta y ¿qué? Vamos a estar el jueves, el miércoles, perdón. El miércoles va a estar en San Ignacio. No, mañana San Ignacio. Bueno, entre todo el jueves vamos a estar entre los bajos de San Antonio hasta San Juan, entre las dos, porque los comerciantes nos han solicitado, pues también hay que empezar, y el viernes vamos a estar en Plaza de las Luces. Doctora Analigia, el alcalde de Medellín en las últimas horas pidió una frase más o menos diciendo que la ciudad más limpia no es la que más basura recoge, sino es la que más previene y ayuda a la disposición de las basuras. Esa cultura que tenemos que trabajar todos los ciudadanos, como lo ha dicho la gerenta del centro y los territorios estratégicos, se trata de unir esfuerzos y de que haya una cultura ciudadana en torno a la apropiación de los territorios y al tema de la prevención en el manejo de la disposición. Usted que fue gerente de Corantioquí, tantas veces hablamos del tema en su gerencia de Corantioquí. Sí, efectivamente, yo creo que lo primero es darle las gracias a este gran equipo que hoy representa a tantas personas que desde el primero de enero han estado con la camiseta puesta entregándole y dándole mucho amor a Medellín. Ustedes lo vieron, ustedes acompañaron al alcalde en Plaza Botero, se abrieron los espacios, se empezó, digamos, a entregar el mensaje a los ciudadanos de que Medellín tiene que volver a ser la tacita de plata, que Medellín es la ciudad de la eterna primavera y empezamos como administración a mostrar un ejercicio. Bueno, primero vamos a hacer nosotros la tarea, vamos a tratar de limpiar los sitios más estratégicos, digamos que hay una tarea ahí pendiente y empezamos todos a trabajar. Digamos que ya van más de tres meses en ese ejercicio, cerramos con los 100 días, en los 100 días logramos 242 puntos, ya vamos por el orden de los 300 puntos, digamos, donde hemos llegado allá a trabajar. Pero hemos detectado algo, claro, nosotros pasamos y entonces está inclusión social. ¿Dónde está inclusión hoy? Inclusión social que nos ayuda en todo el elemento, el primero y el más importante, hablar con el habitante de calle, hablar con todos esos, digamos, esos actores que están allí que necesitan un acompañamiento de la alcaldía con el mayor respeto y cariño. Luego llega a empresas varias, por acá están empresas varias con nosotros, con el grupo también de aseo diornato de la alcaldía, a limpiar, a pintar, a organizar, a poner bonito. Vuelve el Jardín Botánico a Medellín, que es una noticia muy bella para nosotros, que nos llena de emoción. Llega el Jardín Botánico, tenemos casi que 300 jardineros, entre todas las acciones que hacemos en el distrito, a organizar los corredores verdes, las zonas verdes, pero faltaba algo. Y es que el ciudadano, en general, digamos que algo faltaba, algo se perdió, y se perdió la cultura ciudadana, en muchos aspectos, no vamos a generalizar, pero sí falta reforzar. Y es ahí donde el alcalde dice que lo que necesitamos son unos ciudadanos cada vez más enamorados, cada vez más responsables, que nosotros estamos dando los primeros pasos, pero necesitamos que todos vayan llegando a ponerse también esa camiseta por Medellín. Y es ahí donde llegan las corporaciones, llegan las asociaciones, las juntas de acción comunal, los empresarios, ayudarnos en esta labor. Digamos que, ayer que empezamos la semana del centro, quisimos poner la atención en este espacio que es tan representativo de Medellín. Recuerda que nuestros padres, abuelos, la historia siempre ha dicho vámonos a juminiar. Y eso hace parte de nuestro ADN, eso hace parte de nuestra historia, hace parte de lo que nos hace sentir orgullosos de ser habitantes de este territorio. Y el centro es muy importante, el centro es absolutamente hermoso, solo que hay que volverlo a mirar, volverlo a disfrutar, como dice la gerente, volverle a dar mucho amor y en esa tarea estamos. Digamos que, además de ser una acción concreta, también es algo simbólico. Es decir, venga, volvamos a apropiarnos de los espacios, a querer ir a Medellín, a ser responsables por Medellín, desde las pequeñas acciones, desde el trato respetuoso por el otro, desde no ocupar el espacio público de manera inadecuada, de no arrojar las basuras, de no arrojar los residuos a las fuentes hídricas, que por ejemplo hoy estamos en una situación que atiende ese tipo de elementos. En general, queremos ciudadanos comprometidos por el cuidado y por el amor a la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Empezamos ayer desde el centro y queremos emitir ese mensaje y llegar a todos los ciudadanos para que nos apropiemos y nos enamoremos de esta ciudad que cada vez va a ser más bella. El plan de desarrollo del distrito trae muy buenas acciones, unos compromisos claros para ponerlo más verde, más limpio, más sano, con mayores oportunidades, pero necesitamos de los ciudadanos. A propósito de la cantidad de lluvia que ya está cayendo en la ciudad, ¿está preparado el centro de la ciudad para recibir esos grandes acuerdos y posibles inundaciones? Pues les cuento, nosotros desde que llegamos a la administración en el alcalde fue muy claro en decir preparémonos, aprovechemos que estábamos en una época de menos lluvias para hacer las limpiezas y por eso podemos decir que, no tengo el dato acá exacto, pero digamos que por el orden de más o menos, más de ni bolquetas hemos recogido en términos de residuos sólidos, muchos residuos sólidos, buscando, ¿qué? Limpiar la ciudad, pero también prevenir que se nos diera contingencias asociadas a los deprimidos viales, a las fuentes hídricas, seguramente van a pasar cosas pues porque Medellín es muy amplio, muy complejo, pero hemos hecho una labor de aprovechar cada día en recolección, en limpieza, precisamente tratando de prepararnos para esta época donde llegan ya unas lluvias mucho más representativas. A la parte cultural, ¿qué se tiene para Junín? Doctora Juliana, usted ahí porque hay un tema muy clave y es eso, la cultura ciudadana y la participación desde esa secretaría. Sí, bueno, por parte de Cultura nos han dicho que nos van a apoyar y nos van a hacer un acompañamiento pues en esta semana en los diferentes sitios donde vamos a estar. También se nos ha vinculado la Academia, el Tecnológico de Antioquia, la UI Digital, el Poli, la UPB, están todos que quieren vincularse pues con temas culturales, entonces vamos a estar todos estos días en compañía de todos ellos. y bueno, pues la cultura ciudadana pues que es parte de cada uno de nosotros y replicando pues este mensaje de cada uno de ellos. Gerente, perdón. Señores, qué pena, vamos a hacer un rec...